Esto es 15 minutos en su emisión número 237 y yo soy Roberto Zúñiga y como siempre un placer saludarles. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de... ¡Béisbol! Por supuesto, porque empieza la fiesta deportiva más importante y más grande del país. Ya empezó el Pomares 2024, el 27 Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, comandante Germán Pomares Ordóñez. Y qué mejor manera de hablar del tema que con el comisionado del Pomares, de parte del IND, el doctor Carlos Reyes, muy conocido por todos nosotros, está aquí con nosotros el doctor, es parte de la familia, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Gracias, Roberto. Estamos aquí listos para contestarte lo que tengas a bien para saber de el Germán Pomares Ordóñez. Ya el Pomares es tradición, son 27 años de forma consecutiva, de forma ininterrumpida, que se han jugado los últimos 17 con un impulso muy diferente a los anteriores. Entonces, en general, doctor, desde su punto de vista, ¿qué significa el Pomares para Nicaragua, para este país? Solamente tengo que hacer una pequeña aclaración. 11 años antes y después del 2007 para acá, estamos hablando de 16 años, y ahí están los 27. 11 porque hubo una interrupción que no le quisieron llamar Pomares a los campeonatos, le pusieron campeonatos nacionales. Pero, bueno, ¿durante esto qué significa? Significa primero una inquietud de parte del comandante Daniel Ortega, que fue para reactivar lo que había sido el Pomares en aquellos años. Y la idea que él nos brindó, o nos dijo, era, porque esto conlleva varias cosas, era armar un paquete de pelota que le permitiera a la juventud estar al lado de los peloteros de experiencia, seguir creciendo al lado de los otros, aprendiendo algo. Y esto motivó a que comenzáramos con 12 equipos aproximadamente, luego hemos llegado a estas alturas a tener 20 equipos. Y entonces vino la expansión posteriormente, ¿no? Esto no fue tan fácil, hubo que ir a todos los estadios del país, la orientación era llevar el béisbol a todos los lugares donde estuvieran las condiciones mínimas para hacer, primera vez en la historia, que se juegue en distintos lugares del país. O sea, estamos hablando de lugares que ni siquiera había todavía carreteras buenas para llegar, pero se llegaba. Yo decía, doctor, que es una fiesta, yo creo que es la más importante del deporte de Nicaragua, por todo lo que involucra, por todo lo que significa para el país. Es una cantidad importante de gente involucrada de forma directa, y también hay mucha gente de forma indirecta. Mira, aquí el país mueve, para que lo haga, graficar económicamente. Es un evento que cuesta unos 100 millones de cordones. Entre el aporte de lo que es el gobierno central, alcaldía y patrocinadores de la iniciativa privada. Esto mueve una economía que mueve hoteles, transporte, comidería, gente que hace uniforme, el que fabrica las pelotas que es nacional, el que vende los bates, el que vende los guantes, todo ese mundo que está alrededor del béisbol. Y luego, hablamos de casi 700 peloteros que están en el juego, porque hablamos que son 25 peloteros por equipo, pero como están cambiando peloteros, entonces más o menos te lleva a unos 700. Trabajo para una cantidad de gente, cuerpos técnicos, managers de peloteros que están de salida y que ahora se dedican a entrenar, o estar de coach, o de manager. Entonces, ese es un movimiento económico enorme que la gente lo espera con ansiedad. ¿Cuál es la diferencia de ver el béisbol en los departamentos y no verlo en Managua? Managua ha tenido su atractivo en una época, pero el Bóer dejó de arrastrar o tal vez no le hicieron la publicidad o el mecanismo para atraer a la gente. Y Managua tiene unas inquietudes, tiene un montón de cosas más. En los Dantos pasa igual, los Dantos tiene su barra, que es miembro del ejército, la mayoría, que lo ven en todas partes del país. Pero los demás equipos es una fiesta en el resto del país. Y digo una fiesta porque ahorita Masaya, por ejemplo, con su estadio nuevo, es una fiesta enorme. León con su estadio nuevo, que a partir de cuando ya eso va a estar full. Y ya no digamos en los departamentos donde se han remozado algunos estadios. ¿Por qué hay tantos equipos, 20 equipos, disminuye un poco la calidad, al menos en la primera ronda? Porque el espíritu, el montar el Pomares, no era ni sacar peloteros para firma, que no es ese el asunto. Si no, que la gente tiene que divertirse en algo que le guste, es la pelota. Entonces, eso se creó para que hubiera tiempo para los jóvenes y que pudieran estudiar algunos de ellos, porque se juegan los fines de semana y tienen chance algunos de ellos de poder ir a estudiar. No hemos visto que se han graduado una cantidad de muchachos que han estado estudiando como sistemas de estudio en algunos departamentos. Pero el expandirse era porque el béisbol lo manifestaba la gente de la mina. Nosotros no nos sentimos representados por el equipo actual, porque es del sur la mayoría. El norte decía lo mismo. Hicieron la petición, se hizo el estudio, como te decía, y de esa manera se caminó. Pero esto no va en detrimento de la calidad del torneo. Es que la calidad no radica solamente en eso, radica en el béisbol menor que la FENIVA maneja, desde la PIGUY para arriba. Pero aparte de la PIGUY también está la U23, digamos, el pomarito que le llaman, que es peloteros que van en desarrollo. Las firmas no salen del POMARES. Las firmas salen de peloteros que andan los famosos de cuchas o de scout, buscando peloteros para llevarlos a su redil y entrenarlos, y hay la mayoría de firmas. Es raro que un chaval que esté en el POMARES aparezca firmado. Cada pelotero que juega en el POMARES, cada miembro del cuerpo técnico de los equipos del POMARES, tiene un salario fijo, ¿no? Así es. Nosotros le llamamos ayuda económica, porque no nos convertiríamos en otra cosa con los salarios. Correcto. Y además de toda la gente que está involucrada, como decía yo, la señora que llega a vender carne asada, la que llega a vender vigorón, el que vende tajada, el que vende maní en el estadio, ya es un tema económico el que se mueve. ¿Cómo se mantiene el POMARES, económicamente hablando? El POMARES se mantiene, como te decía, el aporte del gobierno central es un aporte que anda cercano a los 50 y pico millones de cordones, casi 60 por ahí. El resto, el complemento, es de las alcaldías, es de los patrocinadores, que tiene que ver con eso. Y lógicamente, pues, eso es lo que ayuda a que camine esto. Y si no fuera así, aquí no había aibol. Una vez hicimos la pregunta a representantes de los equipos, estábamos los 20 equipos representados ahí. Y como se decían un montón de cosas, le dijimos, bueno, levanten la mano, ¿cuántos podrían montar beibol sin el apoyo del gobierno? Nadie levantó la mano. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque un equipo cuesta plata, manejar un equipo cuesta dinero. Entonces, en este aspecto, yo creo que sin apoyo del gobierno no habría ni liga profesional, ni habría tampoco el POMARES, ni el POMARIT. Doctor, usted decía, las firmas de los equipos de las organizaciones de grandes ligas no se dan en el POMAR. Usted nos lo dijo. Puede darse, esporádicamente. Esporádicamente, o sea, no... Y entonces, ¿por qué la regla del menor en el POMAR? Porque la regla del menor, nosotros tenemos aquí un beibol casi integral, llamémosle así, si lo puedo llamarlo. Nosotros trabajamos de la mano con la federación de beibol. Consideramos que es una sola pelota, un solo beibol. Nosotros no podemos tener estandarizado un calendario, porque los eventos internacionales tienen su propio calendario. Y la FENIVA programa, y va a participar en un U15, un U18, un U21, un U23. En el año que le toca, nosotros acomodamos nuestra competencia con esa categoría. Para este año no, este año se fue con U23 y mayores para allá, nada más dos categorías. Pero siempre la FENIVA, para ahorrar costos, para ahorrar un montón de plata, no se puede tener un equipo tres meses entrenando para determinados proyectos, porque está el POMAR que cuesta mucha plata. Entonces, de esa manera, por eso es que se habla... Mantiene activos a los peloteros menores en el POMAR. Claro, claro. El POMARito que le llamamos, el POMAR es U23, o el POMAR es grande. Y luego, aquí se juega todo el año. Otro de los temas que crea cierta controversia, al menos en los aficionados, el tema de las categorías, A, B, C. Es que eso desapareció. Ahorita, ya te decía ahorita que tenemos mayores, que sí es, exacto, nada más. Y lo que sí exigís, por efecto de la misma federación, es que tenés ahora cuatro en el AINOP de los menores, y el resto ya es de los mayores. De los nueve jugando en el terreno, cuatro tienen que ser menores. Cuatro tienen que ser U23. Así es. ¿Y la regla de la regionalización, doctor? Eso tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser porque aquí el relajito que se armaba hace años, es que el que tiene más calido traiga más pinol. Y lógicamente no es que no se dé ahorita, porque sí hay un rejuego de ese tipo de cosas que se presta a eso. ¿Pero por qué? Porque se vio que podíamos sacar e incentivar a que la gente mejorara condiciones en su localidad. Porque por eso el gobierno estaba construyendo instalaciones para que esta gente lo practicara. Hay unos que no han podido salir de ahí porque es un asunto que ya es meramente administrativo por parte de la gente que maneja los equipos. Y depositar uno, Madrid, el río San Juan, cosas así. Pero por lo demás, yo creo que ha sido un proyecto que ha abierto la brecha. No estamos trabajando para firmas, como te decía. Está poco a poco caminando y el año que viene o más adelante ya se verá qué tipo de torneo se va a tener con la gente que sigue adelante. Ahorita la profesional resuelve un problema, pero vamos a tener algún campeonato. ¿Eso de la regionalización se mantiene? Se mantiene. Se mantiene. No puedes jugar, si yo soy de carazo, no puedo jugar con Madrid. Salvo que tenga residencia en un lado y nacido en el otro, que puede ser que si te votó donde naciste y estás viviendo en otro lado, en ese lado. ¿Tampoco el pelotero extranjero puede jugar? El Pomares es para nacionales o nacionalizados que tengan dos años. Que tengan dos años de residir en el país. De nacionalizados. Ah, de nacionalizados. De nacionalizados, sí. Ya hablábamos de la cantidad de los equipos. ¿Los refuerzos para este año? Hay refuerzo en la semifinal, en la etapa. Hay uno en cada una de las etapas, menos en la final. Así es, es un refuerzo. ¿Por qué los refuerzos? Bueno, porque eso no es que le cambie la fisionomía al equipo. Pero normalmente siempre la gente quiere llevar algo que queda y no dejar también a alguien votado. Y tal vez ese que van a llevar es miembro de una selección nacional que está, posiblemente vaya a jugar más adelante. Entonces por eso se hace la operación. Hay algo que está siempre en el ojo del huracán. Cada vez que se juega Pomares, lo árbitro. Siempre es tan controversial el tema porque cuando la decisión del árbitro no le favorece a mi equipo, no estoy de acuerdo. Desde la comisión, desde FENIVA, desde las autoridades, ¿qué hacen en este país para mejorar el arbitraje? ¿Qué se ha hecho? Aquí se ha gastado, se ha invertido dinero bastante. El gobierno de Nicaragua ha patrocinado cantidad de eventos de envergadura, digo porque es para 100, 200 personas, árbitros, que se ha pagado para que reciban entrenamiento, adiestramiento los árbitros. Lo que pasa es que donde tenemos el problema es el nivel de educación que tienen los árbitros. Ahí tenemos un problemita a nosotros. Y por eso teníamos también, con los peloteros los mandábamos a Dominicana. Dominicana mandó a decir que había que llenar un formulario para ver qué educación tenía cada uno de los que iban de los contrarios. Y mandábamos a ocho peloteros para que fueran técnicos después o estuvieran en los cuerpos técnicos o managers. Igual es... Y en el arbitraje aquí se ha estado dando todos los años lo hace. ¿Por qué tanta controversia con los árbitros? Bueno, eso va a pasar en todas partes del mundo. Ahorita que lo vimos en la serie del Caribe, dejaron muchos que sean algunos árbitros y de todos los países protestaron. Siempre. Es bien difícil el arbitraje que no se equivoque. Y se va a equivocar varias veces, como nos equivocamos todos en algo. Somos humanos. Y ellos tienen... A veces nosotros tenemos la cámara y la repetición y nos damos cuenta que se equivocó. Él tiene un solo golpe de ojo. Y con eso se fue. Hay quienes acusan al doctor Carlos Reyes específicamente como comisionado de béisbol, a la comisión en general, de siempre tomar decisiones que favorecen a los grandes, dicen, al Bóder y a lo tanto. ¿Esto es cierto, doctor? La comisión como tal no tiene ni la idea de favorecer a uno ni a otro. En esto tiene mucho que ver algunas maniobras que se dan dentro de algunos equipos. Y sobre todo porque se ha dado, digamos, en algunas antes había esto de cambiar las edades o cambiarle una letra, el apellido para tener a alguien ahí. O lo otro, que de repente una cédula de que nació en tal parte, pero ahora no, y esos cambios, en ese rejuego entran las discusiones y son los pleitos de entes representantes que se dan. Pero la comisión, al menos en mi caso, y varios miembros de la comisión, no tenemos eso de decir vamos a ayudar o vamos a favorecer a este. Ellos pueden decir cualquier cosa, menos que sea dantista o que sea joderista. Nunca. Y lo digo enfáticamente. Se hacen los trabajos, somos cinco miembros, seis miembros, en la comisión que vemos y valoramos las cosas. Pero siempre habrá algunas cosas, subterfugios, que se dan a la hora de llegar por parte de los equipos. Si tenemos más de cuántos años de jugar béisbol en este país, ¿10, 100? Más de 100 años. Más de 100 años jugando béisbol. Y tenemos un Pomares que se extiende por todo el territorio nacional, gracias a Dios. Hoy parece que nuestro béisbol no tiene resultados, no parece, se ve. Cuesta mucho los resultados. ¿Por qué aparece que nuestro béisbol está atrasado? No, atrasado no está. Lo que no tenemos para verlo así es que tengamos que decir, como otros países, Dominicana, Panamá, Colombia, cuántos en grandes ligas no hemos podido tener ni hemos jugado mucho. El problema nuestro es que aquí adolecemos, y creo yo que radique parte de eso, la calidad de técnicos que necesitamos nosotros aquí con una preparación mayor. Ya te decía lo que nos pasa con Dominicana. Entonces, que ahí, ahorita están trayendo algunos entrenadores cubanos, como Huaco, va a mejorar sus condiciones. Vicente Padilla en Nueva Segovia, por ejemplo, y ex peloteros de grandes ligas que están insertados de una u otra manera, o cubanos con experiencia. Pero ahí radiga, pero es que estemos atrás. Lo que pasa es que antes se miraba esto. Participaban ocho equipos, seis equipos de todo el país para hacer un campeonato. Hoy por hoy la expansión te permite que tengamos algo que no se hacía, que íbamos menores y mayores juntos. Por lo tanto, en esa situación hay que ver el panorama de otra forma. Ese desarrollo poco a poco, que no es para eso, es un plan, y como gobierno, es un plan que tiene para la diversión de la gente. Y por eso es que la gente ve qué pasa, qué no pasó en la serie del Caribe. Nadie esperaba que fuéramos a ganar. Nosotros hicimos mucho con lo que hizo el equipo allá. Y hizo demasiado, porque todo el mundo pensaba que nos iban a penquear y con marcadores horrorosos. No fue así. Pero no es tan así, porque hay que verlo en el contexto de todo el meibol. Instalaciones nuevas que te permiten que la gente se desarrolle. Ligas desde la pibu y de chiquita para arriba. Y estamos viendo que el Pomares se expande y están saliendo unos que otros peloteros con alguna calidad que iban a formar parte de la selección nacional. Perfecto. Gracias, doctor. ¿La pelota está en su terreno? ¿Qué es la pelota? ¿La pelota está en su...? Ahora te la devuelvo. ¿Ahora la tienen ustedes? Ya que iba a ser cronista deportivo, y te retiraste en el camino. Cuando termine el Pomares, esta pelota regresa para acá. Pero la pelota la tiene también la comisión y Viva Nicaragua Canal 13, porque transmitimos todo el Pomares. Gracias, doctor. El doctor Carlos Reyes con nosotros hoy aquí en 15 Minutos. A ustedes, gracias también. Nos vemos en la próxima. Y recuerden disfrutar de todo el acontecer deportivo en Viva Nicaragua Canal 13 y del Pomares 2024. Esta es la casa de todos. La familia de Nicaragua